En sus 231 años de historia, Unirrio TV brinda un afectuoso y cordial saludo a la Villa de la Concepción del Río Cuarto. La cultura, la educación, el deporte y la política emprendedora de sus habitantes han logrado este presente de fuertes convicciones que la han sabido erigir en capital alternativa de la provincia cordobesa. ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad! Y a seguir sumando nuevos desafíos y compromisos en pos del desarrollo sustentable de toda una región.